Cada uno de los miércoles es para nosotros un momento muy especial para conocer, para recordar, para viajar, para dar testimonio. Y hoy, con Rubén Russo, vamos a tener el placer de recorrer una zona maravillosa, bellísima, de nuestra Patagonia, que está en la costa atlántica de la provincia del Chubut. Rubén Russo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Los últimos miércoles en que hemos estado en contacto con vos, nos hemos encontrado y desarrollado historias a partir de fotografías o de viajes, y hoy la historia está en esa fotografía, en ese faro, en ese lugar, porque han sido años y años de dar testimonio de viajes, de avistajes, de relación con el mar, esos faros, Rubén, ¿no? Sí, es verdad. Vamos a hacer un programa más de viaje, más de recorrida, y bueno, tenemos mucho porque ni más ni menos es una de las costas más amplias que tenemos, la de Chubut, y también donde la provincia que tiene también la mayor cantidad de faros junto a la de Santa Cruz. Así que tenemos mucho para recorrer, en este caso elegí para hoy, digamos, el sector norte de Chubut, lo vamos a hacer en dos programas porque son muchísimos, y más precisamente me voy a dedicar a contar los faros que están en lo que es la península de Valdez y los alrededores. Ajá. Un lugar bellísimo, Rubén. No, no, sin duda. Ya nombrar península de Valdez es sinónimo de fauna, sinónimo de lugares espectaculares, sinónimo de Patagonia pura, y bueno, y por suerte también es un lugar donde dentro de todo, por lo menos, también los faros son algunos bastante accesibles para, digamos, el público viajero, el público en general, quien no está buscando tal vez nada específico, me refiero a que se lo puede cruzar en un típico paseo por alguno de los lugares sin que le interese específicamente el tema de faros. Bueno, después hay otros que tienen dificultad para el ingreso por diferentes motivos, por motivos geográficos, por motivos de estar en lugares de reservas o campos privados, pero bueno, acá se pueden ver, no digo todos, pero la mayoría desde prácticamente la ruta o muy poco recorrido o desvío a partir de las principales rutas que hay en ese lugar. Claro, ahí en península uno no sabe para dónde mirar porque cada una de las vistas es emocionante hacia el mar, con todo lo que significa en algunas épocas del año ese mar, por quienes visitan allí ese lugar, hacia lo que es la meseta y hacia lo que son los faros. Realmente, si querés, empezamos ya con el primer bloque de fotografías que tiene algunos faros que son muy llamativos. Hay uno, por ejemplo, de una estructura de cemento cuadrada. Sí, tal cual. Y con respecto a lo que venías diciendo, hacer todo el recorrido, digamos, de la península saliendo de Puerto Madryn son ida y vuelta a 400 kilómetros aproximadamente. Claro. Depende de dónde estés hospedado, al menos que salgas demasiado temprano como para hacer ese recorrido, no lo vas a lograr. Digo, en forma para disfrutarlo. Si ya te hospedás directamente en lo que es Puerto Pirámide, que es el último lugar donde te podés hospedar, porque después está lo que es Punta Delgada, pero ya es un hotel boutique, o sea, no es accesible económicamente para todo el mundo, por así decirlo. Después los lugares no tienen hospedaje. La base tendría que ser... Madrid o Pirámide, claro. En Pirámide, exactamente. Sí, es un faro muy curioso, el faro se llama Almirante Brón y está en lo que se denomina la Punta Buenos Aires, que es esa, digamos, esa punta bien marcada que se hace en el Golfo San Jorge. Recordemos que, digamos, toda la península vendría a ser como un hongo prácticamente de esa forma, con el Istmo, que tiene muy pocos metros, donde está la parte del cobro de la entrada y demás a lo que es la península. En el lado norte tenemos el Golfo San José y en el lado sur de toda esa península, está el Golfo Nuevo. En esa punta que se produce bien marcada en lo que es el Golfo San José, más tirando lo que es tierra firme, está la Punta Buenos Aires, la que estoy denominando ahora. Y ahí en esa punta está este faro Almirante Brón, que está bastante entero, porque, bueno, por lo que es la mampostería, por así decirlo, tarda quizás un poco más en el deterioro con el tema de los vientos y de la sal marina y demás. Y bueno, se ve que también tuvo más o menos un mantenimiento acorde para que eso pueda estar ahí. Eso está dentro de... es un lugar... este es uno de los que es de la figurita difícil, tardé años en poder llegar acá, porque hay que pedir no solamente permisos a la Armada, sino también a parques nacionales, porque, bueno, eso era un predio de la Armada antiguamente que se utilizaba para prácticas de tiro. Cuando se empezó a dar, digamos, más notoriedad a todo lo que es el cuidado de la fauna y demás, se dejaron de hacer los ejercicios militares, defensa lo pasó a parques nacionales, se retiró todo lo que era ovejas para dejar crecer el... tiene un gran sector de pastizal patagónico, y bueno, toda esa área se está reestructurando desde hace unos años, casi te diría que es una reserva intangible. Así que es una figurita difícil, pero hermosa después para disfrutarla y para conocerla. Claro. Y también tenemos el faro de Punta Tehuelche allí. El faro de Punta Tehuelche, sí, me lo salté, porque en realidad quería hacer el recorrido, digamos, empezando por lo primero que te vas encontrando, una vez que ya estás adentro de la península, el primero que te encontrás, digamos, es el Tehuelche en el camino, ¿no? Claro. Está lo que sería para el lado de San José, y el Tehuelche está muy cerca de lo que es la... o prácticamente enfrente de lo que es la Reserva Isla de los Pájaros, muy famosa ahí en lo que es Península de Valdés para el avistaje de fauna, específicamente de Aves, ¿no? Así es. Es un lugar bastante sencillo de ingresar, va, digamos, por algunos medanos, perdón, por algunos arenales, y bueno, un vehículo común no lo recomiendo, pero un vehículo tal vez 4x4 no debería tener ningún tipo de problema. Pero es bastante accesible, está muy cerca de la ruta, es de mampostería, tiene lo que se llama la cabina abajo toda cerrada, que era donde, como en todos los faros, se utilizaba gas acetileno para las lámparas, y ahí se ponían los tubos, y después, bueno, tiene toda una plataforma donde va la garita. Mira, eso está, digamos, vos entrás por lo que es la ruta 2 a todo lo que es la península, y bueno, al desviarte muy cerca de lo que es ya pasando la entrada, donde te cobran ese canon y demás, ya hacia la izquierda, unos pocos kilómetros, calculo que 10 kilómetros lo podés encontrar. El que te decía de Almirante Brown, ya está tomando lo que es la ruta 5, la ruta que va, digamos, a lo que es Punta Norte. No, ruta 3, perdón, ruta 3. Ruta 3 provincial, ¿no? Hacia Punta Norte, claro. Ahí está, esa era la... Almirante Brown, ese es el faro que fue la figurita difícil. Si querés, podemos pasar ya al segundo bloque de fotos, Rubén. Sí, déjame decirte otra cosa. En el camino, y lo digo como curiosidad, vi, o caminando los alrededores, vi varias, digamos, vainas o proyectiles desactivados o ya utilizados, porque como te dije, eso era un campo de entrenamiento de la Armada. Se bombardeaba desde los buques algunas estructuras que armaban en ese lugar para practicar, para hacer, digamos, puntería, el tiro al blanco. Claro, claro. Y eso ahora, todo eso ahora se ha sacado y se lo está preservando como reserva. Inclusive, bueno, como vos decías, no solamente que no se practica tiro, sino que además se ha sacado toda la hacienda ovina que había en esa zona para preservar el ecosistema natural de esta península. Rubén, ya en el segundo bloque nos encontramos con el faro de Punta Bajos, ¿verdad? No, en el segundo bloque estamos en, ah, sí, en Punta Bajos. Primero vamos a hablar del Punta Norte, que es, digamos, el inmediato que te encontrás después de lo que es Punta Buenos Aires, digamos, haciendo el recorrido en sentido horario, por así decirlo, ¿no?, de izquierda a derecha, de todo lo que es la península después de Pirámides. Te encontrás con Punta Norte, que bueno, que es un lugar también muy famoso por el tema del avistaje de fauna y más precisamente por lo que es el varamiento de las orcas, ¿no? Claro. Bueno, hay también una colonia muy importante de lobos, y es por eso que están también las orcas ahí, digamos, bueno, alimentándose. Punta Norte, como vemos en la foto, esto es una torre, tiene una base cilíndrica, es todo de metal con un tubo cilíndrico en el medio por el cual se accede a lo que es la garita arriba. El faro es de 1925 y bueno, tiene ese gran atractivo. Está el faro desde lo que es el complejo de Punta Norte, el avistaje de fauna, apenas se puede ver si uno mira, digamos, hacia el norte. Está en un campo privado y con tranquera cerrada. Así que es un lugar también donde hay que pedir permiso en una estancia que está muy cerca de ahí, que no recuerdo el nombre, pero bueno, todo eso puede también llegar a cambiar con el tiempo. Totalmente. Y está también allí lo que decíamos, el faro de Punta Bajo, ¿verdad? Sí, Punta Bajo, digamos que está ya saliendo de Punta Norte, yendo para lo que es Punta Delgada. O sea, toda esa ruta que va, digamos, bien frente a lo que ya es Océano Atlántico. Es una ruta que tiene más o menos 80 y pico de kilómetros, 86 kilómetros creo, desde Punta Norte hasta, digamos, hasta la otra punta de Longo, que sería Punta Delgada. Y a la península también la atraviesa una ruta, que es la ruta 53, y que hace como una diagonal entre medio de, digamos, entre medio de la que va para Punta Norte y esta que te estoy diciendo ahora, y es más o menos en esa intersección donde está el faro Punta Bajo. Punta Bajo era un faro de la típica, digamos, construcción troncopiramidal, que, bueno, por el deterioro de los años se cayó y se volvió a levantar. El faro fue de 1927 la estructura original. Y ahora se levantó en forma de, digamos, de antena, ¿no? Como lo que se le dice en los radiofaros. La típica estructura triangular de antena, con 28 metros aproximadamente de alto, que casi uno, digamos, si no sabe un poco, lo ve como antena y no como faro. Claro. Sí, sí. Inclusive yo tuve alguna noticia hace unos meses con las grandes nevadas y viento que hubo en todo Chubut que peligró esta estructura, pero quedó firme. Justamente por eso habían caído, creo que 35 torres de alta tensión a lo largo de todo Chubut y esta había quedado bastante firme, pero peligró su estructura. Justamente, como vos decías, por la forma que tiene casi de una antena, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, ese temporal fue una bestialidad. Hace muy poco, no me acuerdo exactamente cuánto, pero imagínate si volteó a esas antenas. Pero bueno, ese es el gran problema que tienen las estructuras de metal, sobre todo cuando uno no se le hace el mantenimiento que se le tiene que hacer y la cantidad de daños. Imagínate que este prácticamente casi tiene 100 años, casi tenía... Bueno, ahora esta estructura nueva está desde el 2001, si no me equivoco. Pero bueno, estuvo prácticamente 70 años con la corrosión de todo lo que es el salite y el viento y, bueno, digo, bastante soportó. Pero si no tienen, digamos, mantenimiento, pasó en muchísimas estructuras. De hecho, la otra vez habíamos hablado que, cuando hablamos de Bahía Laura, que el faro de allá se cayó, se levantó otro y ya se volvió a caer. Sí, sí, sí. De todos modos, Rubén, todos estos faros que estamos recorriendo en la provincia del Chubut están activos, ¿verdad? ¿Están funcionando o no? A ver, mira, en esto hay que hacer algunas aclaraciones. En realidad la cantidad de faros que hay, porque a veces Internet no informa cómo tiene que informar. Digo Internet porque por lo que yo consumo, lo que todos consumimos buscando información, prácticamente a menos que sea un trabajo específico recurrimos todo a Internet o a artículos de diarios y demás. Y dan como que Argentina tiene 63 faros o comentan como que Argentina tiene 62, 63 faros y esto no es así. Si contamos lo que fue nuestro primer faro, por así decirlo, que fue el pontón Manuelita, que fue allá por la zona de Bahía Blanca, serían casi con exactitud 70, porque puede estar faltando alguno, pero no más de uno. 70 fueron los faros que hubo en Argentina históricamente. Ahora bien, aproximadamente de lo que yo recordí y de lo que estudié ya, siete están fuera de servicio, pero digamos en su totalidad, porque ya se cayeron, ya se desactivaron y solamente quedan como ruinas. Algunos son como la isla Leones, que yo ya hice un programa específico al respecto de ese faro. Otros están en islas más pequeñas y otros están en territorio, como el de Bahía Laura, que ya tampoco existe ese faro en sí. Son siete u ocho que ya estoy segurísimo de que no funcionan. Ahora bien, la información no es tampoco muy precisa en ese sentido por parte de la Armada ni por parte de hidrografía, porque esos acontecimientos a veces se dan en un año y puede estar meses sin funcionar y lo vuelven a habilitar, pero bueno, que ya no funcionan, seguro, seguro son siete. El resto estaría en condiciones de funcionar, pero yo creería que algunos más ya no estarían funcionando, pero no tengo la certeza precisamente porque tampoco está la información precisa por medio de los organismos oficiales. Claro. Pero los faros, y bueno, si uno, bueno, hay también un faro en Malvinas, que sería el número 71, pero bueno, ese faro obviamente ya está después de la ocupación. Y si no tengo mal el dato, es inclusive más viejo que nuestro faro de San Juan de salvamento, que fue nuestro primer gran faro, digamos, allá en la isla de los estados por 1884. Creo que el de Malvinas, si no recuerdo mal, se levantó, no con la estructura que está ahora, pero se levantó en 1855, pero bueno, ese no se lo cuenta por estar, si bien es en territorio de soberanía argentina, por el tema de la ocupación de Malvinas. Totalmente. Y bueno, vamos a entrar ya en el tercer bloque de fotos, donde estamos entrando de lleno en lo que es Punta Delgada, ¿verdad? Sí. Ahí en, me olvidé de nombrarte algo, en Punta Bajo, parece un lugar como, si uno lo ve así, prácticamente no cree que eso sea un faro, al menos hasta que ve la luz arriba, la linterna. Ese lugar es muy lindo porque tiene lo que se llama una albúfera que es bastante grande, tiene 35 kilómetros que van paralelo a la costa. Una albúfera es un, digamos, un ingreso de agua salada que se mantiene dentro del territorio, o en este caso puede tener una pequeña conexión con lo que es el mar. Pero digamos que es así como una línea de tierra y piedra paralela a lo que es la costa, de 30, 35 kilómetros aproximadamente, que en un punto recién se conecta con el mar. Pero dentro de todo eso es donde se forma ahí, es donde se le dice la albúfera y es un lugar muy bueno para lo que es divisar toda la fauna y demás. Y aparte con la tranquilidad que le brinda prácticamente lo que sería una laguna porque no tiene, digamos, la dinámica de, la misma dinámica del viento y de las olas que tiene lo que es mal abierto. Claro, claro. Y allí nos encontramos en el tercer bloque de fotos con varios faros. Carlos, creo que ya es lo que es Golfo Nuevo, ¿verdad? Sí. Ahí, bueno, Golfo Nuevo ya es saliendo de lo que es la península. A ver, dame un segundito que estoy viendo la foto. Bueno, en realidad, si seguimos el mismo camino que estábamos haciendo en el sentido horario, lo primero que viene es Punta Delgada. Punta Delgada sería la otra punta de ese hongo que es la península. Es uno de los faros más viejos que hay, tiene 115 años. Y bueno, es un faro muy chiquitito. La estructura tiene apenas 14 metros, pero está, digamos, emplazado en una zona de acantilado que es muy, digamos, muy alta, 70 metros más o menos tiene, así que está a más de 80 metros de altura del nivel del mar. Por eso, como dije en otros programas, estos tipos de faros que están emplazados en lugares altos son siempre de menor tamaño porque ya la altura se la da la geografía, digamos. Claro, claro. Este faro es uno de los más importantes también hoy por hoy porque, bueno, sigue tripulado. O sea, tiene gente a cargo, cuatro personas, si no me equivoco. Y además, bueno, está concedido por parte de lo que es la Armada Hidrografía a una empresa que lo lleva adelante todas las instalaciones como un hotel boutique, que fue lo que nombré hoy, ¿no? Donde, bueno, se hacen paseos. Hay una de las colonias más importantes de lobos marinos, si no la más importante de lo que es Patagonia, está ahí. Es un paseo bajando al mar por todos los acantilados. Tenía, hacía muchos años atrás, un viejo mareógrafo, un lugar donde se podía medir bien todo lo que era el sistema de mareas y así tener datos eficientes de cómo era la dinámica del mar. Y, bueno, es muy lindo porque además se mantiene por esto, ¿no? Porque, digamos, una de las, digamos, de lo que tiene que hacer este lugar, este emprendimiento, digamos, gastronómico y también hotelero, es el mantenimiento de todas las instalaciones, por eso yo diría que es uno de los mejores mantenidos del país. Eso está en la punta donde, digamos, finaliza la ruta 47 y a partir de ahí ya empezamos a retroceder por lo que es la ruta 2. Y ahí vamos a, sí, como vos me dijiste, a Golfo Nuevo. A Golfo Nuevo ya está fuera de lo que es la península. Igual antes hay otro faro, digamos, antes de salir de la península y ya volviendo, digamos, entre Punta Delgada y entre Puerto Pirámides, hay otro faro que se llama Morro Nuevo, que también, digamos, es como la punta de entrada a lo que vendría a ser el Golfo Nuevo, la punta de entrada que es marcada desde la península de Valdés hasta la otra parte que es Punta Ninfas, es una entrada, digamos, muy chica en comparación a lo que es el Golfo. Bueno, en esa punta también hay un faro Morro Nuevo que no lo puse porque no pude entrar bajo ningún concepto ni llegar al lugar. Bueno, hay que atravesar muchos campos que tienen tranquilas con candados porque eso ya no es ni siquiera una ruta provincial. Y bueno, es muy difícil ubicar a los propietarios, ni siquiera a veces hidrografía tiene contactos con ellos o a lo mejor tienen una llave de un candado que después se lo dan pero después fue cambiado y tampoco pueden ingresar y de la única forma que ingresan es derribando alambrados para hacer lo que es el mantenimiento. Así que para que tengas una idea de lo difícil que es. Y después, bueno, sí, ya saliendo de península, agarrando Ruta 1 para Madryn, encontramos este faro Golfo Nuevo que es bastante pintoresco. Acá hay fotos de dos viajes que hice. Hay uno que está bien pintadito y bueno, aparte de la cúpula, digamos, en ese momento no lo estaba. Está prácticamente a nivel de mar, muy poco más arriba. Es de 1917, así que ya también es centenario. Este es uno de los casos de que yo te digo que eficientemente ya no se usa más. Si bien está bien mantenida la estructura porque es un, digamos, por el lugar donde está y demás, es fácil de llegar y lo usan como un paraje, por así decirlo, turístico donde dicen, bueno, vamos a hacer las playas del faro y todo eso, pero eso ya ni siquiera tiene la linterna que lo alumbra. Así que eso ya estaría dentro del rango de los que describí hace un ratito. Claro. Bien, y creo que ya entraríamos en lo que es el cuarto bloque de fotos donde está Punta Conscriptos y llegamos a Punta Linfa, ¿no? Sí. En ese mismo orden que dijiste vos, saliendo de lo que es el faro anterior, ahí es todo Ruta 1 que va a cruzar Madryn y va a continuar hacia el sur, pero en un momento prácticamente de las afueras de Madryn se hace la ruta número 5 que es la que, digamos, la Ruta 1 sigue hasta Rawson, ya se agarra como una línea recta, se despega de todo lo que es la costa y ahí empieza la Ruta 5 que es la ruta que es costera que va precisamente a la Punta Linfa. Pero bueno, por esa Ruta 5 se llega a Punta Conscriptos que es un faro que está a punto de ser centenario. Bueno, le faltan desde 1929, le falta muy poco. Es un lugar muy, muy hermoso. Como verán, es toda una zona acantilada, el faro dentro de todo todavía se mantiene en pie, tiene una buena linterna potente, está altísimo, debe estar por lo menos 60 metros, 70 también de lo que es el nivel del mar, hay muy rica fauna, ahí se ven los paisajes, hay una foto que denota bien lo que es la llamada Punta Conscripto, que se dice que hay una historia, no la pude comprobar, que ese faro fue levantado en su mayoría por conscriptos, el apostadero naval de lo que es Madryn, que es donde se rige el cuidado de los faros, no solamente de todo lo que es la península, sino también de estos que son de los alrededores, y es por eso que, digamos, como en honor a esos conscriptos que participaron, se le puso el nombre al faro y a esa punta, pero bueno, no lo tengo como una certeza, digamos, esa historia. Sí, allí estamos viendo lo que es la característica fundamental de esa zona de acantilados, la geografía, el paisaje de ese lugar, y allí estamos, bueno, con lo que es específicamente la linterna de este faro de punta con scriptos, y el que es también muy bello es el faro que sigue Rubén, que es el de punta ninfas. Sí, aparte hay, bueno, hay una foto que ya la deben haber visto, que está en la torre y se ve un jote, cabeza roja, bien desplegado, en vuelo, que te siguen prácticamente a todo el lugar donde vas, no estás esperando que, me parece que están esperando que te mueras porque tiene ganas de comer, pero yo he caminado por todos esos lugares y te revolotean por arriba, y este era muy gracioso porque hasta se posó después también en el faro y es como que te miran y te vigilan. Y es un lugar alto, así que a ellos los ves volar, también hacen el recorrido por lo que es el acantilado, buscando algo, porque son carroñeros, buscando algo para comer en la costa, tienen una visión buenísima, así que vos prácticamente los ves pasar volando y desplegados a lo que es tu altura, apenas unos metros más o a la misma altura de donde estás vos, porque ahí es todo acantilado. Mirando el reloj a ver a qué hora te morís. Sí, sí, tal cual, te gordo cuando quedás, sabes que, despansada nos hacemos. Pero bueno, no le di el gusto. El de Punta Ninfa para ya cerrar porque se nos pasó un poco el tiempo. Sí, ni me di cuenta como siempre, pero bueno, perdón. El de Punta Ninfa también es una torre tronco piramidal, pero tiene la, digamos, lo diferente es que creo que es el único faro, estoy casi seguro de poder decir que es el único faro que tiene como un revestimiento de fibra de vidrio, que fue, digamos, el componente que encontraron que pueda resistir los embates del viento y de la sal y se mantiene bastante bien en ese sentido. Está rota todo lo que es la escalera interna, no se puede subir a lo que es la óptica, pero bueno, ese revestimiento hace que, digamos, dure, por así un poco más, toda la estructura que está en el interior y sí, sí, casi seguro que es el único que está en esa situación de ser distinto, de no ser de mampostería o solamente de hierro. Bueno, el lugar también es hermoso, ya es un lugar un poco más bajo, no tan acantilado y bueno, es como más meseta y es como, ya te digo, la otra punta del Golfo Nuevo, digamos, frente a lo que era, a lo que es el Morro y por donde se ingresa a todo lo que es Puerto Madryn ni más ni menos. Claro, claro, es una zona, reiteremos, es una zona bellísima todo lo que es Península Valdez donde generalmente, Rubén, hay mucho viento porque no hay reparos, todo lo que es la flora, digamos, esa chaparrada típica de la meseta patagónica y bueno, y el deterioro de las estructuras de estos faros muestran justamente la presencia agreste del viento, del salitre, del agua, de la nieve. Sí, y lamentablemente también del humano que creo que es lo más danino porque como ahora han visto en otras fotos o están escritos o tienen las ópticas apedradas o inclusive con disparos de arma de fuego y bueno, eso hace que también los materiales no resistan lo mismo que tienen que resistir. Imagínate que un vidrio de esos que está en algunas ópticas, primero que es un vidrio especial que tiene esa circunferencia especial, o sea que no es que podés ponerle un vidrio cualquiera, tienen aproximadamente un centímetro de grueso y una vez que lo rompiste ya no cumple la función de proteger la óptica o la lámpara. Entonces empieza a filtrar viento, empieza a filtrar agua, después se quiebra más, después ya se sale un panel y ahí bueno, es cuestión de tiempo para que cada vez todo se vaya deteriorando porque una vez que salió el panel donde sopla el viento ya embolsa adentro y hace presión y va saltando todo y bueno, eso es una constante que se ve en todo lo que es los faros. Rubén Ruso, te agradezco muchísimo, se nos hizo tarde pero ha sido un paseo realmente maravilloso. Bueno, muchas gracias, perdóname, dame un minutito más que quería, hoy mientras terminaba de preparar el programa recordaba que el último programa que hice de faros, el anteúltimo, pero había surgido toda esta historia de la comunicación con Rodolfo Agulian de ahí de Neuquén donde se produce y donde nace todo lo que es la historia de Lito Cabañas. Bueno, aquellos que estuvieron escuchando se acordarán de lo que digo y bueno, la verdad que fue un momento por lo menos para mí y creo que también para el programa muy modestamente lo digo que estuvo muy bueno y además esto del programa y las comunicaciones y esta interacción con la gente me hizo ganar amigos como Fito, como Fernando Catalano, el periodista que hizo la nota y bueno, y otra gente, otras personas que se fueron sumando y que fui conociendo y que bueno, ya están dentro de un grupo de amigos virtuales como todos los oyentes que están acá. Y bueno, agradecer siempre a Hidrografía, agradecer a los lugares que me permitieron entrar, que no los puedo nombrar todos y bueno, muy específicamente y particularmente a el lugar que vos me das y la confianza que me brindás para poder seguir haciendo este tipo de programas. Rubén, es un verdadero placer para nosotros ir de la mano tuya recorriendo estos lugares. ¿Cómo va la página? La página va bien. Mirá, esto no lo puedo comprobar. Hoy tuve una invitación de una persona, un pedido de amistad de una persona de Estados Unidos que puede ser que lo asocie con esta, digamos, nueva red por la cual está saliendo también el programa y toda la programación del multimedia. Si no, no tiene otra explicación, por lo menos por mi parte, pero bueno, cuando la confirme te lo digo. Ojalá, ojalá. La página va muy bien. Sí, perdón. Sí, sí, la página va muy bien y la dirección. Sí, la página va muy bien. El que estoy leto soy yo que tengo que subir todavía más fotos y todo lo que es Instagram, digamos, y Facebook es lo más activo que tengo donde bueno, recibo la verdad que todo este último tiempo he recibido muchas amistades y no solamente porque les gusta lo que hacemos con el programa sino también porque se comunican para aportar datos y mucho de eso tuvo que ver en los programas anteriores como el del accidente de avión de Jaramillo que se hizo todo así como como un desparramo en la noticia y bueno, todos estaban participando y decirte que es más, se agrandó la historia que contamos porque ya hay otros protagonistas también en algún momento la voy a actualizar y es algo que es grandioso, la verdad que no tiene precio. Bien, te buscamos en las redes como Rubén Ruso doble S, ¿verdad? Sí, Rubén Ruso o Rubén Ruso PH en Facebook, en Instagram, Rubén Ruso PH, todo junto y triple W, Rubén Ruso con doble S punto com punto A en mi página de fotos y viajes. Rubén, un abrazo grande. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a vos, Sergio, buenas noches. Buenas noches, estamos con Rubén Ruso allí en Berazategui en el conurbano bonaerense fotos con historia hoy recorriendo estos lugares increíbles de Península Valdés allí en la provincia del Chubut.